8-9 minutos, creadores, galácticos, buscadores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mira, yo estoy muy bien, la verdad que estoy muy bien acompañado. Siempre de fantásticos expertos en todo tipo de materias, terapias que nos ayudan a tener una mejor calidad de vida. Y para tener una mejor calidad de vida, pues hay que tener amor. Así de claro, lo que vamos a hacer en la vida sin sentirnos amados o sin sentir que nos amamos, ¿no? Muchas veces se dice que para amar a otra persona primero tienes que amarte de ti mismo. Y vamos a hablar de eso, de cómo recuperar una buena autoestima, de cómo amarnos de verdad. Y lo vamos a hacer con nuestra siguiente invitada, que es María Martínez Calderón, consteladora familiar y terapeuta, que acaba de publicar un libro que yo recomiendo, que es manual para aprender a amarte. Si queréis conseguir el libro, el enlace está en el chat. Ahora ella posa orgullosa con el libro. Bueno, esa es tu cámara, enseña el libro que se ve además de color rojo, rojo pasión, rojo del amor. Lleno de corazones. ¿A ti cómo te va el amor, María? Bueno, me va bien el autoamor. Te amas bien. El autoamor me va muy bien. Te va muy bien. ¿Y cómo aprendiste a amarte? Pues a base de lágrimas y sudores y batallas ganadas. Bueno, a partir de mis cracks personales, entonces dije, aquí hay algo que no funciona y tengo que hacer que funcione. Hablame de eso. ¿Cuándo fue el crack? Porque siempre hay muchos cracks, pero siempre hay uno que es el que hace que cambies el chivo y dices, no, aquí pasa algo, aquí tenemos que cambiar algo, me tengo que trabajar. ¿Qué pasó? Mira, los cracks me han venido a través de parejas y cada pareja me ha impulsado a ir mucho más lejos. Entonces, yo, se rompe mi pareja, la madre de mis hijas y tal, entonces empiezo una relación con un señor que me saca de todo lo conocido, ¿vale? Me saca de todo lo conocido y me lleva a Girona, además, a un pueblo que se llama Sal. Que luego, yo fui haciendo mi composición de lugar y digo, es que en realidad lo que hizo este hombre es que pudiera saltar a otro sitio. Drama total, la cosa fue heavy metal. Y luego tuve otra pareja que, después de un crack profesional, nos fuimos a una aldea, a Galicia, y entonces en esa aldea nos cogieron a los dos y desde cómo hablábamos, a cómo vestíamos, a cómo nos relacionábamos, nos desmontaron todo y fuimos para una semana y acabamos un mes allí. Nos hicieron terapias de todo tipo y cuando salgo de allí digo, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y entonces me dicen ahora a terapeuta, me dice el terapeuta de la casa, y digo, estás loco, estás loco. Entonces, pero eso me quedó girando. Yo ya había empezado a hacer pinitos con alimentación, con esencias florales, con flores de Bach, y bueno, no tenía trabajo, no tenía nada, pero habíamos vendido una casa, tenía un dinero que podía invertir en mí. Y empecé a trabajar en mí. Entonces, bueno, pregunté en un atorario donde yo iba a ver dónde podría hacer un curso de flores de Bach. Y me dijo, tienes que ir a Nestinar, que justo este fin de semana hacen un curso que viene a Andreas Corte, y bueno, entré por la Puerta Grande, porque en aquella época, en el 1900... Antes o después de Cristo. Después de Cristo. Era de los pocos centros que existían en Barcelona, y bueno, era un referente, ¿no? Mika Wittmanska, que era una polaca de aquí, que trabajaba aquí en Barcelona, pues traía polacos, traía colombianos, y pude estar con la flor y nata, estuve con Jorge Carvajal, con Santiago Rojas, con médicos, sintergéticos, médicos, que manejaban todo lo que era el tema de la energía como magos, ¿no? Entonces, pues yo conocí a Mika, conocí a Andreas Corte, con un curso de orquídeas colombianas. Y a partir de allí, pues empecé a apuntarme a todos los cursos que hacían en Nestinar, ¿no? Pues reflexologías varias, diversas, cursos de sanación espiritual con Santiago Rojas, un curso de sintergética, que al final estuve cuatro años estudiando en Madrid, este curso de sintergética, que es una compilación de todas las medicinas y una síntesis de acupuntura, de medicina ayurvédica, de diferentes cosas, ¿no? Y ahí, pues, me empecé a manejar muy bien con todo lo que es el tema energía, ¿no? Y darme cuenta que primero es la energía y luego es la materia, que la materia... Está claro. La materia la construimos a partir de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestras formas de ser y de estar, ¿no? Y un día Mika me dice, tienes que venir conmigo a una conferencia para ver a Berghelinger. Bueno, acabé trabajando finalmente en Nestinar, ¿eh? Y vamos a ver a Berghelinger... O sea, estuviste con Berghelinger... En el 99, cuando entró en Barcelona. Estuve en esa conferencia, estuve en ese curso... Berghelinger, bueno, es el pionero de las constelaciones familiares, esto hay que explicarlo bien. Exacto, exacto. Tal como las conocemos... Tal como las conocemos hoy por hoy. Es Berghelinger. Entonces ya Mika y yo lo perseguíamos por toda España, allí donde iba, íbamos nosotros detrás. Y un día Mika, ella era una especialista en radiestesia, y un día les dice a sus alumnos, va a venir María y os va a enseñar lo que es una constelación familiar. Y allí me encontré, haciendo una constelación familiar, muerta de miedo, porque ni sabía lo que iba a hacer. Y empecé a darme cuenta que aquello... Aquello era lo tuyo. Era lo mío. Estabas como peces en el agua, era tu elemento. Acojonada, ¿eh? Pero eso es normal. Pero vi que lo puede sacar adelante, vi que tengo recursos, y me di cuenta que hay algo en mí que es más grande que yo, que sabe. Sí, cuando desaparecemos, ¿no? Cuando nos apartamos y aquella divinidad, lo que sea, se manifiesta a través de nosotros. Y entonces, aquello que sabe actúa. Y me he dado cuenta a través, bueno, fui formadora en Esencias Florales durante seis años, y yo lo que hacía era proyectar la esencia floral a las personas, mientras les hacía una visualización, y muchas veces entraban en unos procesos que yo me daba cuenta que era capaz de gestionar aquel proceso fuera lo que fuera. O sea, que me salía una sangre fría impresionante y una capacidad de acompañar muy grande, ¿no? Y de todo ese aprendizaje surge este libro, Manual para aprender a amarte, que hará que otros te amen. Un libro que he recordado, lo puedes conseguir en Amazon. Y un libro que se inicia de la siguiente manera. Dices, preguntas, ¿no? ¿Quién crees que escogió a tu pareja? Si en algún momento tuviste la idea de que fuiste tú quien eligió a tus parejas, en este libro voy a mostrarte que eso es solo una ilusión, y que en realidad nunca fue así. ¿Quién escoge a mi pareja? ¿No fui yo? No. ¿Y qué fue? Todo tu sistema familiar escoge a tu pareja. Escoges. Yo ahí cuento mi historia, para que veas que todo mi sistema familiar o todo mi campo energético eligió al hombre con quien me casé. Y yo cuando mi mamá está embarazada, se muere su madre, su madre se llamaba María Dolores, yo me llamo María Dolores por la muerte de mi abuela. Entonces, mi madre lloró mucho porque además estaba enfadada con su madre, y bueno, estaba su primer embarazo y todas estas cosas, entonces lloró mucho mi madre. O sea que yo nazco de un duelo, y además me ponen el nombre de alguien que ha muerto, en su nombre. De alguna forma, yo cuando nazco, para el inconsciente, estoy hablando siempre del inconsciente biológico, ¿de acuerdo? Una cosa es el consciente, que las cosas son de otra manera, pero para el inconsciente biológico no. Entonces, para el inconsciente biológico nazco como madre de mi madre, ¿vale? Bien, pasan los años, a los 14 años conozco a Ramón, que fue mi marido, conozco a Ramón. Bueno, me enamoro de Ramón, y resulta que mi abuela, ¿sabes cómo se llamaba? Ramona. No, María Dolores Ramón, de apellido, ¿vale? Nada es casual. Nada es casual. Entonces, mi mamá nació el día de San Ramón, casual, ¿de acuerdo? Mi novio, entonces, me regala el anillo de Prometida el 7 de junio, que es el mismo día que se casan mi padre y mi madre. Y justo cinco años después, cinco años que éramos novios, resulta que el 7 de junio era sábado, y nos casamos ese día. El mismo día que se casan mis padres. Y yo, el día que se casan mis padres, yo le devuelvo a mi madre a su propia madre. María Dolores Ramón entra en el sistema familiar. Buena esta, ¿eh? Poco broma, ¿eh? Es que estaba muy bien comprender los sistemas familiares para saber que todo tiene un sentido en la vida y que nada es casual. Exacto. Nada es casual. ¿Tú crees que yo elegí a ese hombre o todo mi sistema familiar eligió a ese hombre? Todo el sistema familiar. ¿Y el sistema familiar acierta cuando escoge pareja? Sí, porque yo fui feliz con él, fui muy feliz con él. Tuvimos dos hijas preciosas y que nos... Pero llega un momento, porque es que además hay otra cosa, que es que él tenía la misma fecha de nacimiento de mi hermano. Entonces llega un momento que ya somos hermanitos. Y en una pareja, cuando somos hermanitos... Amor fraternal. Hay amor fraternal, pero no amor pasional. No amor de pareja. Exacto. Y entonces se fue diluyendo, se fue diluyendo. ¿Y cómo acabó aquello? ¿Cómo acabó? Acabó con separación, pero siempre fue mi familia. Y yo, en aquella época no sabía nada, y yo decía, es que es como mi hermano. Yo me lo quiero un montón, pero lo quiero como hermano. ¿De acuerdo? Entonces, claro, luego me enteró que es que para el inconsciente era mi hermano porque Ramón nació el 11 de marzo y mi hermano el 9 de marzo. ¿De acuerdo? Diferentes años, pero si va para el inconsciente no lo cuenta esto. No es importante. No es importante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno... Esto pasa en muchas parejas, que al final el amor se convierte en amor fraternal. En amor fraternal. Sí que te lo quieres mucho, pero ya no sientes deseo, ya no ardes en deseos por estar con esa persona. Exacto, exacto. Y sientes al final que hay algo... Yo, si me separé, creo que gracias a esta separación estoy aquí. Si no, mi vida hubiera cogido... Todo cambio, todo cambio lleva a otra fase. Y todos los cambios son la mejor, yo siempre lo he creído así. Claro. Todos los cambios siempre son la mejor. Claro, uno piensa, a ver, si mi sistema familiar es el que escoja la pareja, porque esa pareja no es para toda la vida, ¿no? Claro. ¿Debería ser para toda la vida? No, porque la escoge para reparar algo. ¿Para reparar algo? Para reparar algo. Entonces... ¿En tu caso qué reparó? Devolvió a mi abuela al sistema. Bien. Algo que duele, ¿de acuerdo? Y por la general son duelos, por eso duelen. ¿Vale? Cuando los duelos no se hacen correctamente, entonces quedan como reverberando, pendientes de que a alguien les dé un buen lugar. Entonces, a través de una constelación yo puedo saber si a la pareja le queda más vida o no. ¿No? Porque yo puedo saber si esa pareja tiene una función, que le devolver a mi abuela al campo sistémico, ¿no? ¿Una vez hecho, ya ha cumplido su función? No. ¿No? No. Si... Esto nunca lo sabremos ahora, ¿no? Pero si igual yo en aquella época hubiera hecho una constelación, cuando siento que ya no hay esa pasión entre nosotros, igual hubiéramos podido corregir lo que estaba impidiendo esa relación y se hubiera podido reconducir. Pero esto nunca lo sabremos. Dice por aquí, Matilda dice, Adiós, gracias que mis padres no te escuchan, María, se enteran de que les hago cómplices de mi marido y me matan. Dice, la culpa es de la familia, la culpa es de la familia. No de culpa nada, porque todo tiene una función y todo tiene un sentido. Es una reverberancia, o sea, lo que no está resuelto atrás, así como heredamos los ojos azules del abuelo, estamos heredando el conflicto no resuelto del abuelo, porque eso reverbera en su ADN, en sus células, que luego finalmente acaban siendo mi ADN y mis células. Por lo cual, yo el día que entendí que no somos individuos separados, sino que el propio sistema familiar es un individuo en sí mismo. Y nosotros somos células de ese individuo que es nuestro sistema familiar. Fíjate a las preguntas que se hace este libro, que seguro que muchas de vosotras o vosotros os podéis sentir identificados. ¿Te sientes rota, desengañada y desilusionada porque tus relaciones de pareja han fracasado? ¿Sueles tener relaciones de pareja complicadas? ¿Te preguntas por qué cada vez que intentas hacerlo diferente acaba pasando lo mismo? Siempre tropezamos con la misma piedra. ¿Crees que el amor duele y prefieres no arriesgarte para que nadie más pueda hacerte daño? Estás otra también. Nos protegemos, ¿no? Nos metemos ahí en un caparazón porque tenemos miedo. Vete a saber tú de qué. ¿De qué? Mira, yo tengo una amiga, esto lo voy a explicar. Tengo una amiga que ella, yo creo sinceramente que está anestesiada. Seguramente la está viendo, pero bueno, como haya hablado con ella no hay problema. Tampoco voy a decir su nombre, ¿no? Ella dice, yo practico el desapego. Entonces, puedo estar con varios hombres o estar en varias relaciones, pero no me apego a ninguno. Y estoy en una... Ella me lo dije, estoy en un estado de nirvana, de suspensión de las pasiones y me siento feliz, me siento muy bien. Y yo le digo, tú lo que estás es anestesiada. Estás anestesiada. Estás anestesiada, no estás sintiendo. Te estás protegiendo porque tienes miedo al amor, porque crees que quizá el amor te pueda hacer daño, ¿no? Por experiencias que yo sé que ya he vivido con el padre, con su madre y otras cosas, ¿no? Pero nos protegemos. Me blindo. Me blindo, me meto dentro del caparazón de tortuga y ya está. Ya está, no pasa. Pero, no, es que estoy en el nirvana, vivo el desapego y tal. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya muchas veces vienen personas a constelar que no pasa nada. Y no pasa nada y, claro, montas la constelación y no pasa nada la constelación. Entonces, aquí hacemos todo unas combinaciones con esencias florales y tenemos una esencia fantástica para esto que se llama agrimonia. 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 Que te ayuda a salir de la anestesia. Es que la constelación familiar, os lo digo, ¿eh? Funciona siempre. Sí, sí. Funciona. Mira, yo os voy a explicar mi caso, ¿eh? Sí, sí. Y yo era el típico que tenía muchas relaciones, pero nunca llegaba a tener una pareja estable, ¿no? Pues, aventuras, estas cosas, tal, todo muy eufórico, muy bien, muy pasional, pero no acababa de tener una pareja estable. Y a mí eso me preocupaba, ¿no? Sí, sí. Porque tenía 30 años casi y decía, a ver, me voy a quedar para vestir santos, ¿no? Y hice una constelación familiar y en esa constelación, no sé por qué, de mí surgió pedir que una de las personas que estaba haciendo la constelación representara a mi primera novia, mi primer amor. Mi primer amor, que yo pensaba que sería para toda la vida, me abandonó. Bueno, de hecho, me puso los cuernos. Entonces, hola, ¿qué tal? No sé si se está viendo. Y yo lo pasé fatal, ¿eh? Pero es que llegué incluso, y esto lo explicaba a veces en el programa, llegué incluso a pensar o plantearme la idea de suicidarme incluso, ¿eh? Porque sin ti no soy nada, ¿eh? Y estaba ahí que estaba hecho unos zorros como los zorros, ¿no? Y claro, eso yo creo que dejó en mí una huella emocional, una herida emocional, que hizo que yo no me comprometiera con la vida después. Experimentar, sí, mucho, pero comprometerme no. Hice la constelación familiar y es curioso porque la persona que representó a la que fue mi primera novia estaba allí y yo de repente empecé a sentir una rabia, un rencor, que me entraron ganas incluso de matarla, ¿no? Pero de... Lo saqué todo, lo saqué todo, lo saqué todo, vacíe, vacíe, vacíe. Y es curioso porque en ese momento sentí como si un nudo se deshiciera. Desapareció una tensión en mí. Al mes conocí a la que hoy es mi mujer, la madre de mi hijo y, bueno, la mujer de mi vida, mi pareja, ¿no? Sí, sí, sí. Al mes, después de esta constelación familiar. Entonces, yo os lo puedo decir, es mi caso personal, las constelaciones familiares funcionan, funcionan. Es un misterio, ¿no? Es un misterio porque no era mi novia aquella persona, pero encarnó a mi novia. Sí, y no sé si te pasó, pero muchas veces se transforman en la constelación y tú ves a tu novia, tú ves la cara de tu novia. No sé si te pasó a ti, pero... Sí. Y luego se sienta y... Bueno, más que verla, percibí la energía de ella. Exacto. Percibes su energía. Percibes la energía. Entonces, parece que la percibes igual. Bueno, mi caso es un ejemplo de cómo se puede avanzar mucho en esto del amor, de cómo realmente cuando alguien tiene un bloqueo para tener una pareja a través de una constelación familiar, se puede conseguir. Pero aquí dices algo en el libro que es muy importante, que para que otros te amen, tú tienes que aprender a amarte a ti mismo. Exacto. Y si tú, por ejemplo, no sabes estar solo o amarte en soledad, pues difícilmente contarás pareja. Absolutamente. O una pareja que te satisfaga, que te llene. Exacto. Nosotros hemos cambiado un poquito el tema pareja por compañero de vida. Compañero de vida, sí. Porque estamos como trabajando mucho el tema del verbo es creador, ¿no? Entonces, si yo quiero pareja, si pido pareja, me van a venir dos. ¿No? No, pareja son dos. Son dos. Entonces, yo es que siempre me vienen hombres casados, hombres que están comprometidos. ¿Por qué pasa esto? Porque busco pareja. Porque busco pareja. Busco pareja. Entonces, voy a venir a alguien que está casado. Claro. Entonces, ya no buscamos pareja. Cuando viene alguien que quiere pareja, digo, no, vamos, si te parece un compañero de vida. Un compañero de vida. Sí. Y como que sienta mejor, como que sienta mejor compañero de vida, ¿no? Y quien no quiere, porque esto pasa que hay gente que no quiere vivir en una relación de pareja porque se siente como aferrado, como encarcelado, como aprisionado. Ahora está muy de moda esto del poliamor. Por ejemplo, ¿no? Sí. ¿No? 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 Estar enamorado más de una persona. Sí, seguro, porque es lo que escucho, ¿no? Que estoy enamorado de las personas, pero yo también estoy enamorado de mucha gente, pero no me meto en la cama con todos. Entonces, mira, yo siempre pienso que una relación de pareja o una relación de matrimonio es un montón de renuncias. Yo tengo que renunciar, y lo que no estamos haciendo ahora es renunciar, y tengo que renunciar. O sea, si yo te tomo a ti como pareja, en ti tengo que amar a todos los hombres, ¿no? Y no estar anhelando amar a otro hombre que no seas tú. Y lo que tú me muestres, lo que tú me duelas, es porque me estás mostrando una herida, ¿no? Lo que yo explicaba con mi marido, él me estaba mostrando algo de mi sistema familiar, ¿de acuerdo? En aquella época yo no sabía, hice lo que supe, lo que pude y ya está, punto. Pero cuando sabes, y sobre todo cuando tanto el hombre como la mujer están abiertos a entender que somos espejos el uno del otro, y que cuando me peleo contigo es porque te has acercado mucho a mi propia herida, que está ensangrentada, está encarnedida, y te acercas un poquito así, yo ya te salto a la yugular, no te estoy saltando a la yugular a ti, porque en realidad yo a ti no te veo. Yo a través de ti veo mis propias heridas y veo lo que hay detrás. Entonces cuando conocemos y nos educamos para eso, entonces somos capaces de tener parejas o tener una pareja o tener un compañero de vida con el que caminamos, avanzamos, crecemos y sanamos y podemos encontrar el amor, el amor propio y en definitiva el amor a todos. Aquí hay algo importante, este libro no es solo un libro, incluye acceso al curso pareja 360 grados, explícame esto. Bien, primero hicimos el curso 360 grados y después salió el libro. Entonces tenemos una página web donde una plataforma de cursos online y ahí tenemos colgado el pareja 360 grados. Es un curso que salió caro porque yo estaba acompañando a las personas que hacían el curso, pero yo ya no doy para más. Entonces se quedó un poquito ahí quieto y pensamos, esto tiene que salir, las personas tienen que conocer esto, las personas tienen que amarse, las personas hemos de conseguir que los hombres y mujeres se amen. Y es un curso que pienso que está muy bien porque hay vídeos donde yo explico cosas y además hay visualizaciones. Aquí verás que también hay ejercicios, en el curso hay ejercicios, pero tienen las visualizaciones que pueden ponerse en posición y escuchar mi voz y escuchar mi voz y permitir que esa visualización puedan hacer las transformaciones. ¿Cuál es el beneficio de este curso? ¿Por qué tengo que hacer este curso? Que incluye, recordamos el libro, es de por la compra del libro ya tienes acceso al curso pareja 360 grados. Porque te vas a transformar. ¿En qué? En ti mismo. Vas a encontrarte a ti mismo, vas a entrar en crisis, seguro. Es que hay que pasar por ahí, ¿eh? Hay otra. Y a través de la crisis vas a ir pudiendo transformarte. Claro, porque la crisis es abandonar un poco el personaje, ¿no? Exacto. Te quedas sin el personaje que has estado alimentando un montón de tiempo y el vacío. Y es darte cuenta, o sea, es darte cuenta, darte cuenta, darte cuenta. Porque yo creo que es un curso que se puede hacer en un par de años, porque si lo haces de verdad es venga, averigua, escribe, interioriza, date cuenta, qué pasa, dónde repites, dónde estás buscando y estás cayendo siempre con el mismo tipo de pareja, el mismo tipo de relación. Si tengo un novio alcohólico, me lo saco de delante y repito con el siguiente que es alcohólico y el siguiente que es alcohólico. Y resulta que el papá era alcohólico, el abuelo era alcohólico y el bisabuelo era alcohólico, que es una constelación de ayer mismo. Incluso en casos en los que ha habido maltrato, violencia doméstica, que, por ejemplo, la niña ha visto al padre como ha maltratado a la madre, incluso la ha cogido por el cuello, tal. Eso puede generar, obviamente, aversión en esa mujer a tener una relación el día de mañana y que te haga bloqueos. O también hay las dos cosas, la aversión, no quiero nombre ni en broma, o entiendo que el amor es que te peguen. ¿El amor hace daño? Claro, o que te peguen. Si me pegas es porque me amas, porque es lo que yo he visto. Ah, entiendo, entiendo. Vale. Sí, esto tuve una... O sea, ¿me aman? Es algo a nivel inconsciente, ¿eh? Total. Lo tenemos ahí, es inconsciente. Es decir, si me pegas porque me quiere. Exacto. Si no me pegas que ya no hay pasión, ya no me desea. En el inconsciente, si esa relación, así como fue, dio vida, quiere decir que tiene que seguir siendo así. Claro. Entonces, hemos de desmontar eso. Y eso, la constelación familiar, se desmonta. Claro. ¿A través del curso se puede desmontar también? Bueno, puedes empezar a desmontar porque empiezas a hacerte consciente. Y si no, en el libro lo pongo. Si no, esto también lo podrías resolver con una constelación. Qué interesante. Y recordad, el libro manual para aprender a amarte, que hará que otros te amen, de nuestra invitada hoy en Galaxia, María Martínez Calderón, con la adquisición de este libro que ya encontráis en Amazon, en el enlace que tenéis en el chat de Alex Comunica TV y Galaxia TV, también tenéis acceso gratuito al curso pareja 360, es decir, que es libro y curso, por el precio solo, del libro. Del libro. Que está muy bien de precio. 19 euros. 19 euros solo. 19 euros. Y si lo compras en e-book, 9 euros. 9 euros. Y el acceso al curso, ¿en e-book también está incluido? No. Pues esto es un regalo. Es un regalo. Pedimos algo a cambio. ¿Qué pedís? Una foto con el libro y unas reseñas en redes sociales. Pues mira, yo voy a hacer una foto ya. O sea, que nos hagan publicidad en redes. Voy a hacer un selfie ahora mismo, espérate. Y saldremos en redes, vas a ver tú. Mira, mira, mira. Aquí está el libro. Luego lo publicamos. Pues María, me lo he pasado muy bien charlando contigo. Veo que eres alguien que realmente ayuda a las personas. Y por eso es un placer poder tenerte aquí en el programa. Por cierto, me están preguntando. Y si yo quiero hacer una constelación familiar, ¿la puedo hacer con María? ¿Haces constelaciones familiares? Absolutamente. ¿Dónde las haces? Tenemos un centro aquí muy cerquita. En Espaído de Caedra. ¿Espaído de Caedra? Sí. ¿Dónde está? En la calle 2 de Mayo. 2 de Mayo. Aquí en Barcelona. Está aquí mismo. Sí, sí. Entre Aragón y Consejo de Ciento. ¿Y qué haces? ¿Constelaciones semanalmente? Sí. Sí, normalmente dos días a la semana hacemos constelaciones y luego lo que hacemos es una formación que no le llamamos formación, sino transformación. 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 Eso está muy bien. ¿Las constelaciones tienen que ser colectivas o pueden ser individuales? Pueden ser colectivas, individuales. Yo las aconsejo colectivas. No sé si tenemos el contacto, Víctor, en pantalla. A ver si podemos poner el contacto de María Martín del Calderón. Tenéis la página web que es spaidodecaedrae, tal y como está escrito, spaidodecaedrae.com. O también la podéis llamar o enviar un mensaje al 659-49-4299 con el prefijo 34 delante. Si llamáis o lo hacéis desde fuera de España. Claro, esto hay gente que lo está preguntando. ¿Se puede hacer una constelación familiar a distancia? Sí. ¿Se puede hacer también? Sí, sí. ¿Puedes hacer con Playmobil y esas cosas? Se puede hacer con Playmobil, pero también las estamos haciendo en sala. O sea, la persona en su casa, en el país que sea, los voluntarios, los participantes en sala, hacemos la constelación, mientras la persona, tenemos un par de pantallas para que puedan ver los personajes, cómo se mueven, y la persona en su casa, en Australia, hemos hecho. Y la constelación hacemos en sala. Sí, sí, funciona súper bien. Constelación familiar, habrá que se preguntarán seguramente ya, pero es que, a ver, yo es que no esté mal, pero siento que me falta algo en la vida, pero no sé realmente qué es lo que quiero hacer o qué quiero cambiar. ¿Alguien así puede hacer una constelación familiar? ¿Le puede ayudar? Si no tiene nada en concreto. Tienes que venir con tema. Con tema, con lo que quieres cambiar. Sí, y hay personas que no saben, saben que no están bien. Que no están bien. Exacto. Y yo tengo una forma de trabajar que es yo conmigo mismo. Entonces sacamos dos personajes, que soy yo y yo, entonces para poderme ver. Y ahí vemos cómo me relaciono conmigo. Y vemos también qué es lo que hace que tengas esa buena o mala relación contigo mismo. Y ahí se construye la constelación, aunque en principio no está sabiendo por qué estoy así. Pues ya sabéis, si queréis contactar con María Martínez, solo tenéis que entrar en la página web, spidodecaedre.com, o escribir un mensaje de WhatsApp o llamar al 659 49 42 99. Prefijo 34, adelante se lo hacéis desde fuera de España, 0034 o más 34. María, ¿quieres añadir algo más? Sí, tenemos otra web, que es solo de constelaciones, por si quieren revisarla también, que es mariamartinezcalderón.com. Punto com, mariamartinezcalderón.com. Exacto. María, gracias por estar en Galaxia. Un placer, un placer. Luego me lo firmas, ¿eh? Claro que sí.